Los Furby son un juguete cautivador para niños y adultos por el uso de inteligencia artificial. Fue fabricado por Tiger Electronics, que es una subsidiaria de Hasbro, y sus ventas se dispararon el día de su lanzamiento. Pero algo ocurrió en el año 2004. En octubre del 2004 apareció la segunda generación de Furby con un aspecto más adulto y de expresión facial. Con el nuevo Furby se regalaba un DVD con la película de la animación, bueno, si es una animación muy mal hecha, no se la recomiendo, y un certificado de nacimiento del mismo Furby. Y pues bueno amigos, después de esa introducción, aquí tenemos dos piezas sobre el Furby del 2004-2005, y bueno, esta review la voy a hacer un poco más calmada a comparación de Andy Brown, que fue muy muy express. En este nos vamos a ir un poco más despacio. Como les decía, aquí tenemos dos ejemplares de los Furby del año 2004-2005, y ya los tenía hace ya buen tiempo, más bien ya los tengo desde hace años, de hecho por eso esta versión ya se ve muy sucia, pero tiene tiempo que no les pongo pilas. ¿Creen que funcione? Bueno, lo vamos a descubrir en este video. Ah, se me cayó el desarmador. Ok, vamos a ponerlo en encendido. Ay, ojalá que se mueva después de años. A ver, ay, amiguito. Ey, ey, revive, ya tienes pilas nuevas, frescas. Ey, chiquito, vive. Haz algo, haz algo, muévete. Chihuahua, no te empiezo a mover, haz algo. Espera, no me pegues. Ay, 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 no, ay, no, 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 te vas a ir a la j***a. Ay, 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 no. Después de un rato tratándolo de revivir, aquí ya lo tenemos. Eh, hey, Forbi. Ah, ok, creo que, creo que así no se revive ya. Vamos a ver las especificaciones antes de encenderlo. Por la parte de abajo, aquí podemos ver las patitas del Forbi. Y bueno, como ya les mencioné anteriormente, aquí tenemos la tapa de encendido y apagado. Y pues bueno, aquí vemos a nuestro Forbi que ya se está volviendo a mimir. Y bueno, aprovechando que ya se está mimiendo, aquí podemos ver la etiqueta que dice Forbi Tiger Electronics. Ahí vemos el número de serie y que está hecho en China. Aquí vemos su pancita de un color como tipo rosita. Bueno, esta es la versión gris. Y vemos aquí sus pestañitas. Una muy bonita cara, bueno, a comparación del pico. Bueno, este porcillo ya años, años que lo tengo. Y pues bueno, ya se está descarapelando. Las orejitas que tiene son movibles. La verdad está muy padre. Y pues bueno, aquí alcanzamos a ver parte de su copetito. Y pues bueno, también tiene la parte de aquí atrás para acariciarlo. Tiene su sensor. Ok, vamos a tratar de platicar con él. Y vamos a hacer este cuate para allá. Y vemos que tiene movimiento. Así es que vamos a hablarle. A ver, a ver, ok, ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Hey Forbi. Esta versión es en inglés. Así es que voy a tratar de hablarle en inglés. Amigos, esto es excelente. Ok, de nuevo con da. Hey Forbi. Sing me a song. Ok. Ahí yo le di la opción, le di la orden de que me cantara una canción. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. You tell me a un aibou. De nueva cuenta, vamos a hablarle. Hey Forbi. Hey Forbi. Do. Cuéntame un chiste. Ok. Ha, sleep now. Ok, creo que no, no entiende el español. Hey, huevón. Orbi, huevón. Ok, ya, sí, sí, ya se despertó. Los Orbi también tienen aquí, bueno, un sensor para acariciarlos. Así es que es más que nada un botón. Voy a presionarlo. Y hacen la simulación como si en verdad yo lo estuviera acariciando. Así es que vamos a intentarlo de nueva cuenta. Ya, ya, cochino animalejo. Aquí ya podemos ver bien los detalles de sus ojos de este pequeño Forbi. Ay, ¿qué pasó? Hey Forbi. Enseñame a bailar. Ahí nos está contando como uno tipo de historia. Ok, ya, 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 ya. La verdad está muy padre. Años que no lo veía funcionar. Red light. Green light. Red light. Red light. Red light. Green light. A ver, ok, vamos a hablarle de nuevo. Hey Forbi. Hey Forbi. Dance. Este juguete la verdad años que no lo veía funcionar. Bueno, bueno, es momento de que veamos ahora la versión de Forbi Polar. Esta versión, ahorita vamos a ver si la podemos revivir otra vez porque ya lleva años así dormidito. Aprovechando que le retiré la tapa de las baterías, aquí podemos leer algo de la información sobre esta figura que dice que fue lanzada en el año 2005 por Hasbro Entertainment. Y como se pueden dar cuenta, pues bueno, igual de, de, al igual que el otro Forbi también, este está en inglés, pero a diferencia es que este tiene unos ojos de color verde, eh, agua, la verdad están muy, muy padres, ahí los podemos ver. Voy a tratar de darle su comida, vamos a abrirle aquí su piquito. Y ahí nos está queriendo ahorita contar un chiste del knock knock. Bueno, vamos a abrirle su poquita y vamos a darle de comer. Y al parecer no me hizo caso. Vamos a darle su comidita. Ok, al parecer creo que tiene mucha hambre, así es que vamos a intentarle otra vez. Y ahí ya le hemos mandado a dormir. Recuerda que si te gustó, por favor ayúdame con tu suscripción y con tu like para seguir haciendo este tipo de videos. Recuerda amigo, amiga, están en el canal del Gordo Lobo, yo soy el Gordo Lobo y nos estaremos viendo hasta el siguiente video. Dices que ya todo terminó, dices que mi amor ya te cansó, si es que has encontrado a quien te quiera más que yo, si tú me lo pides ya me voy. Dices que lo nuestro se acabó, y que no te pide explicación, si es que has encontrado...